Marta Matus, directora de la Escuela Primaria Niños Héroes, ubicada en el municipio de Coacalco, Estado de México, fue captada en video en el momento en que exigía a los padres de familia que le pagaran 400 pesos por entregar las tabletas que el gobierno federal está distribuyendo de forma gratuita. En la grabación que fue difundida a través de las diversas redes sociales, se observa como la directora del plantel advirtió a los padres de familia que no pagaron una aportación económica de 400 pesos, que las tabletas les serían retenidas hasta que no cubran el mismo. En el video también se puede observar cuando de los padres le reclamó a la directora que no entregó los dispositivos, ya que dijo, son un apoyo del gobierno federal que entrega de forma gratuita, por lo que la acusó de condicionar el programa.